Nosotros somos víctimas y... Están pidiendo 6 mil dólares. Mi esposo, yo, la familia de él, no merece... ¿Cómo decirlo? No merecemos esto. Víctimas de la deportación, así es como se autocatalogan Sandra y Michelle, cuyos esposos fueron deportados a México a principios de este mes. Están aquí haciendo nada mal. Están aquí trabajando. A veces, trabajar y mandar dinero para atrás para su país. Michelle lleva 8 años casada con Alex Ruiz. Su deportación el pasado 6 de marzo pensó que sería lo peor, pero una llamada de su cuñado informándole que Alex había sido secuestrado en el estado de Tamaulipas, al norte de México, donde permanecía en un refugio para inmigrantes, cambió su vida por completo. Michelle confirmó el secuestro con Sandra Palacios, esta hispana que se hizo amiga de Michelle cuando sus esposos estuvieron detenidos en el mismo centro de inmigración en Luisiana antes de ser deportados. Me volvió a llamar y me dijo, le dije, oye, le dije, fíjate que te acuerdas con el muchacho que estabas encerrado. Y dice, sí, le dije, bueno, pues los tienes secuestrados. Me dijo, sí, Sandra. Y al llegar allí, dice, sí, luego, luego te quieren robar, quitar, porque saben que vienes deportado. Mundo Hispánico no pudo confirmar de manera independiente el secuestro de Ruiz. Carteles del narcotráfico como los Zetas, que operan al norte del país en estados como el de Tamaulipas, rutinariamente secuestran a inmigrantes para pedirle dinero a sus familiares que están o los esperan en Estados Unidos. Desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno, Mundo Hispánico.